Oye, ¿qué es lo que? Tú dale alante con esta mucha changa. Ella lo que me dice que él es pica y le pica. Tira los merenguitos, tira los jamaiquinos y se me haganlo por pica. Mota lo que es. Mota de la gente. First you turn me on. Then you say you can. Then you say you no. But galleons give me a chance. Just like a love for fun. Like you no rock no money. Te pica, te pica, te pica You make me get weaker, you weaker, you weaker You put your physique, the lengua hit a speaker Use a frica chica when you move your carerita You're just a provocant, me figure like bad Mami ta chula, me yo can come try and tell me that And if you throw it for me, I go to the lower way Me happy for you, so me na no time be lele So dale tabajo, camise dale tabajo Camise dale tabajo, hey, hey dale tabajo Camise dale tabajo, camise dale tabajo Camise, tu ta' bien bonita when you move your carerita Te pica, te pica, te pica You make me get weaker, you weaker, you weaker You put your physique, the lengua hit a speaker Use a frica chica when you move your carerita Tu ta' bien bonita when you be physique You ta' make me weaker when you dig a little deeper Tu malas manas, yo twing it wanga A mi ana spell, yo voy a caer Tungorón galón, púñamezet Guarón, púñamezet Guarón, púñamezet Guarón Guarón galón, púñamezet Guarón, púñamezet Guarón Qué tu ta' bien bonita when you move yo a carerita Te pica, te pica, te pica, ya me que me que wica, en wica, en wica Yo pe te pesica, te lenguajitas pica, yo te chica pica, miño move a carerita Oh, que te pica, que te pica, boy, que te pica, boy, why me que me wica Wica, mi linda dominicanita, chulita, chulita Sonteja, de la pichaera, en suerca de morena Morena, de la pichaera, dominicana Se habla suando, chihuahua, de loso, brugal, la rombo, chana, la rombo, chana, la rombo Dilecha, el time con competición, que no es tan de mola, presidencia, Juan Bocultú Sobre el tabajo, camiseta le está abajo, si fuera con el debajo, negra, pa' el niño me bajo Sin miedo, ma' ya está abajo, camiseta le está abajo, con esa cinturita tú me pones mal Pica, 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 pica Gracias.